Porfirio se encarga más de labores defensivas ¡Gol de la Liga Deportiva La Juelince! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Vengo de Costa Rica! De Porfirio López con el Diego López Camenegas Aquí Porfirio como puede le pega de pierna izquierda La manda adentro y la Liga Gana 1 por 0 el Clásico Y ahora cambia el panorama y la Liga Por el momento está en la final del Campeonato Nacional Sí, bueno, llegó el invitado especial, ¿verdad? El de honor, el gol Llegó en una jugada de táctica Fija, nosotros hablando del Rey de Roma Y él que se asoma, Porfirio Por la izquierda que por el centro Que jugó con Punta Arenas Y aparece con este gol ¡Golazo! ¡Golazo!